Disculpe usted, no quiero molestarlo, es necesario decirle unas palabras Yo sé muy bien que hoy camina de su mar, igual que así, ella lo hacía conmigo Me voy a confesar, del modo más amable, yo creo y sin pensar, decirle unas palabras No quiero que le pase, lo que pasó conmigo, hoy que te pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Me gusta mucho que le lleven serenata, que la despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja, ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dude de su amor no es de esperarse, que ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla, eso mi amigo, eso la mata Disculpe usted, no quiero molestar Pero es necesario decirle unas palabras, no quiero que le pase, lo que pasó conmigo Ya no me conoce No quiero que le pierda el cielo, hoy que lo ha conseguido Le gusta mucho que le lleven serenata, que lo despierten con un beso en las mañanas Que le regalen una hermosa rosa roja, ese detalle es el que más la vuelve loca Más nunca dude de su amor no es de esperarse, que ella es más fiel de lo que pueda imaginarse Que nunca cruce por su mente traicionarla, eso mi amigo, eso la mata